Los 5 mejores cajoneras auxiliares para tu baño. Este mueble auxiliar para baño es muy práctico y funcional. Tiene tres cajones para almacenaje de diferentes tamaños, lo que permite organizar de forma eficiente todos los productos de aseo y belleza. Además, su diseño en madera y color blanco se adapta perfectamente a cualquier estilo decorativo del baño. Es fácil de montar y se ajusta perfectamente en espacios reducidos gracias a sus medidas compactas. En definitiva, es un producto que recomendaría a cualquiera que busque un mueble de calidad y económico para el baño. Acabo de adquirir el armario rústico de Rebecca Mobili y estoy encantada con él. La madera de mimbre le da un toque natural y acogedor que va perfecto con mi decoración estilo country. Los dos cajones y tres testas ofrecen un amplio espacio de almacenamiento para mis productos de baño y artículos personales. Además, las medidas son perfectas para ubicarlo en mi entrada de baño sin ocupar demasiado espacio. La calidad de este mueble es excelente y ha superado mis expectativas. Lo recomiendo altamente. Me encantó el versagable mueble para el baño auxiliar. Es perfecto para organizar todo en mi baño, gracias a sus tres cajones espaciosos. Además, su diseño moderno y divertido le da un toque extra a la decoración de mi hogar. La calidad de sus materiales es excelente, lo que asegura su durabilidad en el tiempo. Su tamaño es justo lo que necesitaba, ya que no ocupa demasiado espacio y se adapta perfectamente en cualquier lugar. Recomiendo este mueble para quienes buscan practicidad, diseño y calidad en un solo producto. Compré la cajonera Rebeca Móvili para organizar el baño y estoy muy satisfecha. La madera y el mimbre le dan un toque country muy bonito, y el tamaño es perfecto para colocar todo lo que necesito. El cajón es espacioso y las cestas son ideales para guardar toallas y productos de aseo. La calidad del material es excelente y el montaje fue bastante sencillo. Definitivamente recomendaría este producto para aquellos que buscan una solución de almacenamiento elegante y práctica en su hogar. Recientemente compré la cómoda de madera mimbre de Rebeca Móvili y estoy encantada con mi compra. La calidad de la madera y el mimbre es excelente, y el acabado vintage en color blanco resulta perfecto para mi dormitorio. Además, cuenta con 8 cajones lo que me da mucho espacio para almacenaje. Las manijas con forma de corazón son adorables, y añaden un toque femenino a mi habitación. En resumen, estoy muy satisfecha con esta compra, y definitivamente recomendaría este mueble a cualquiera que busque una cómoda hermosa y funcional. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.